¿Qué es el Proyecto Alternativo Nuclear? Para estudiar si aquí en Puerto Rico hay viabilidad de establecer pequeños reactores y producir energía nuclear. Les pregunto si el gobierno tiene información sobre esto, si es viable en Puerto Rico, si tenemos las mismas características del 70 cuando se hizo un estudio similar y si el pueblo debe ser consultado. Bueno, en primer lugar, la energía nuclear siempre es mucho más económica, ¿verdad? Eso es algo que es conocido a través del mundo. Pero Puerto Rico ha tenido a lo largo de los últimos años una deficiencia de estructura. Nuestra estructura eléctrica está deficiente, la de acueductos tiene sus problemas, la red vial, entre otros. Por todos los impactos de huracanes, temblores, pandemia, ha habido circunstancias que han afectado severamente todo esto. Así es que si Puerto Rico está preparado para este tipo de planta y la seguridad que representa, ¿verdad? ¿Qué conlleva tener para poder tener una planta de esa naturaleza con las experiencias que se han observado en otros lugares del mundo cuando hay dificultades en una planta nuclear? Bueno, esa es una pregunta que tiene que plantearse y desde mi punto de vista debe, sin lugar a dudas, consultarse el pueblo de Puerto Rico. Que la energía es más, muchísimo más barata. Sí. ¿Que ha funcionado bien en otros lugares del mundo? Sí. Si Puerto Rico está preparado y tenemos la infraestructura y la capacidad para mejorarlo en este preciso momento o en los próximos años, ¿verdad? Los próximos años inmediatos, pues habría que, eso hay que evaluarlo y sin lugar a dudas debe ser consultado el pueblo de Puerto Rico. Bueno, en primer lugar, y para limpiar el aire en cuanto a este tema, yo estoy de acuerdo. Con unas salvedades, como menciona Tomás. En primer lugar, si queremos bajar el costo de la energía eléctrica, va a ser necesario traer mecanismos como ese. Para bajar el costo de la energía eléctrica, o usted pone paneles solares en su casa, o traemos, si queremos hacerla a través del grid, a través de los cables, tiene que ser con esa tecnología. ¿Por qué? Porque para llenar a Puerto Rico de paneles solares habría que deforestar el país, o de molinos de viento habría que poner un abanico de esos en cada rincón de Puerto Rico. Y no tenemos tierra suficiente para eso, ni tenemos, ni queremos deforestar el país, ¿verdad? Si queremos bajar el costo de la energía, y que quede claro, la energía nuclear lo único que bota al aire es vapor de agua, y es tecnología de la más moderna, de la que no ha fallado nunca, pues me parece a mí que es algo que debemos considerar, incluso yo entraría a mirarlo con ojos favorables. No sea la tecnología que había en Chernobyl, ni en Three Mile Island, ni en Estados Unidos, por supuesto. Pero una de las razones por las cuales es difícil gobernar, es que la gente no quiere escuchar las alternativas que de verdad solucionarían, los problemas que la gente quiere que se solucionen. Ah, que en Florida la luz es a tres centavos el kilovatio de hora. Aclaro, porque al lado de Disney World hay reactores nucleares, y mire, cuando usted va despegando del aeropuerto de Orlando, puede ver los reactores nucleares, viejísimos, by the way, viejísimos, pues de tecnología que ha fallado en otros lugares, están allí en los Estados Unidos. La energía eléctrica es a tres centavos el kilovatio de hora. Hay riesgos, los riesgos son altos, pero la tecnología más nueva permite reducir dramáticamente esos riesgos. Yo estoy a favor. Lo que Puerto Rico no tiene es la capacidad económica, que como dice Tomás, hay que arreglar la cablería del país, ¿verdad? El grid, que le llaman. Ambas cosas son ciertas. Yo lo vería con ojos favorables, claro. Hay que consultar, hay que hacer todas las cosas que hay que hacer. Pero desde la perspectiva gubernamental, yo lo vería con ojos favorables. Bueno, voy a cambiar el tema. Vámonos con la situación de la comisionada residente. Ha hecho una denuncia pública señalando que en Estados Unidos el Congreso esté evadiendo la responsabilidad de resolver el tema del estatus de Puerto Rico. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer ella ante eso? Bueno, mire, Cristóbal Colón descubrió América. Si mal no recuerdo, fue Vasco Núñez de Balboa el que descubrió el Pacífico. Y Jennifer González acaba de descubrir que el Congreso no le quiere meter mano al tema del estatus de Puerto Rico. Fijo, está a ese nivel. ¿De qué se trata? Que mientras vayamos separados, vamos a tener el mismo resultado. Muñoz Marín, la constitución de Puerto Rico, el ELA, lo firmó también Ferré. Estaban juntos. El nuevo pacto, que se aprobó unánimemente y que llegó a las puertas del presidente Ford, tenía el aval de todos los partidos en el plebiscito del 67. El proyecto de Hernández Colón, Carlos Romero y Rubén Berrío, fueron juntos y se aprobó unánimemente en la Cámara y se quedó en el Senado. Unánimemente, no era un asunto de cuántos cosponsors tiene. 435 a 0. De ahí para acá, hemos ido divididos. Si vamos divididos, el Congreso no va a atender el tema. Lo dijo Elizabeth Torres, cabildera del estadio, el otro día. Y ahora lo dice Jennifer González. Si vamos separados, tratando de cerrullarle el pan a nosotros, a los estadistas y los estadistas a nosotros, no va a pasar nada en el Congreso. Y a usted que me escucha, el que le diga lo contrario, le está metiendo un paquete. Sobre el tema del estatus, jamás vamos a estar todos de acuerdo. Jamás. De hecho, dentro del Partido Popular no están de acuerdo en cuál era van a defender. Todavía el día de hoy, el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular tienen ese asunto pendiente sobre la mesa. Así que, si vamos a estar todos de acuerdo o no, bueno, esa es la excusa del que no quiere hacer nada. Ahora bien, la comisionada residente ha hecho una denuncia que no es la primera vez que se hace. En el pasado se ha hecho por otros líderes estadistas, por otros líderes independentistas y por otros líderes del Partido Popular. El Congreso, para que usted tenga una idea bien clara, está evadiendo inclusive la responsabilidad que tiene contra los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico o que vivían en los estados y se mudaron a Puerto Rico. El caso del Seguro Social complementario, hay legislación y entonces están esperando a que el tribunal dé un golpe. Así que, los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico y los que han residido fuera de los estados y han venido a Puerto Rico han tenido que ir a los tribunales porque el Congreso no ha querido reconocer derechos de ciudadanos que somos de la misma, o deberíamos ser de la misma categoría que los 50 estados. Así que, el estatus de Puerto Rico, ya en tres ocasiones diferentes, la gente en la primera dijo que no valela de manera contundente con un 57% y le ha votado a favor a esta edad en las últimas tres consultas. Tan sencillo como que nadie puede esperar que el 100% de los puertorriqueños quiera la independencia, que el 100% de los puertorriqueños quiera esta edad o que el 100% de los puertorriqueños quiera seguir siendo una colonia. En todos los capítulos de la historia del mundo, ser colonia significa tener menos, menos derechos, menos oportunidades, menos de todo. Y, por supuesto, que habrá gente que, con la excusa de que no nos ponemos de acuerdo, no quieren hacer nada. El asunto del estatus de Puerto Rico, si Puerto Rico optara por la independencia, pues tienen que concederle la independencia. Pero Puerto Rico ha dicho contundentemente en tres ocasiones que quiere la estadidad. La más reciente, en la última elección. La estadidad fue, con el sí, la opción de más votos obtenidos. Por encima de los candidatos a gobernador, por encima de los partidos, por encima de todo. Así que, ahí está el reclamo mayoritario, amplio, contundente, unanimidad. En ninguno de los 50 estados y en ninguna parte del mundo, la ha habido en ninguna votación. Bueno, yo tengo que coincidir con lo que Tomás manifiesta en que no nos vamos a poner de acuerdo. El tema es seguir juntos para un proceso justo e inclusivo. Hernández Colón Romero y Rubén Berrío no estaban de acuerdo. Por supuesto que no, pero fueron juntos y producieron un proceso justo para todo el mundo. Mientras no hagamos eso, la comisionada residente va a seguir diciéndole a ustedes y a nosotros que el Congreso no quiere atender el tema. Hernández Colón Romero y Rubén Berrío fueron juntos e hicieron su historia. Hagamos nosotros la nuestra, ahora reclamando la igualdad plena. Que respeten el voto de los puertorriqueños. Que si Puerto Rico optara por la independencia, que se la dieran. Pero Puerto Rico optó por la estabilidad. Escribamos nosotros nuestra historia ahora, no lo que hicieron en el pasado. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por el análisis y nos vemos mañana.